Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, os traigo una partida con doble Galil, estas dos armas en el futuro parche los van a ajustar, lo han dicho ya, van a ajustar a Max, Pharah y también van a ajustar la Bullfrog, para mi la Max es una de las mejores armas de medias largas distancias, incluso de cerca se puede utilizar muy muy bien, la clase de la Galil pues bueno ya lo sabéis, monolítico, el cañón más largo, Zodiac, acople de comando, hay personas que utilizan mercenario o ranger, depende de gustos, el de comando nos ayuda con el retroceso horizontal y ranger y mercenario nos ayudan con el vertical, el de mercenario suele ser un poco más lento en apuntar y el ranger pues menos lento, 45 balas y mira por 3 o la que más te guste con la retícula que más te guste, así es como lo llevo yo, después otra persona pues dirá, mejor lleva esto, así lo llevo yo, vale chicos, la Pharah tenemos, también lo van a tocar, no sé que le van a tocar, pero lo llevamos en este gameplay, silenciador gru, último cañón, última culata, última munición, vendaja de serpiente, mucha gente va a decir, ponte esta cosa, ponte otra cosa, así es como lo llevo yo, vale, silenciador gru, lo utilizo para cercas, podría poner el silenciador normal que no me afecta en la velocidad de apuntado, sí, pero no está tan tocada como la Pharah, que como la Pharah estaba muy muy chetada, lo que le tocaba era la velocidad de apuntado para que no sirviese tanto de cerca, pero como este arma no está tan potente, pues no está tan nerfeada de esa forma, no lo han nerfeado la velocidad de apuntado y tampoco es que apunte lento, también si viese que apunta muy lento, pues le pongo 40 proyectiles, porque al final el último cargador hace que apunte más despacio, le pondría el primero, le pondría silenciador normal y así, pues no tendría ningún, ningún accesorio que me afectase a la velocidad de apuntado, pero no lo veo necesario, también equipar las armas como a vosotros os guste, así es como la llevo yo, vale chicos, pues ahí tenéis a Max, Max Pharah, tenemos zapador, exceso de medios amplificado, C4 aturdidora y en este modo, pues algunas veces si lo cojo, otras veces no lo cojo, me gusta mucho llevar el reabastecer, vale, así que nada, espero que os guste esta partida, muy buena partida, con doble Galil, espero que os guste y disfrutéis, un abrazo, chao. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí. ¿Aquí? Sí, ¿no? Siempre íbamos. Vale, vale. ¿Estás tan sorprendido? Bueno, después vamos a militar. ¿Aquí? ¿Hay gente? Más atrás a Factory, creo que hay gente. ¿Dónde? Factory. Un poco de contribución, Galgo, no salía mal. Hijo, vamos con el tag de Mad Lions y todo, ya el chico. Es un Mad, ¿eh? ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado? Claro, joder. Un Mad de enfadado. ¿Cómo hará de uno? Eh, nos han quitado el helicóptero en nuestra cara, vaya hurto. Tenemos, 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 tenemos. Vamos, A ver, rugeme, Galgo, a ver como lo haces. Tengo, tengo, tomate, tiro el dinero, tengo un Galgo y un León, eh. Pelopicobata. Hay que practicarlo, joder, es mi primer día, no puedo hacer nada. Hay que practicarlo, hay que practicarlo bastante. El helicóptero, el helicóptero. Un batido, otro batido. Falta el conductor, blanco, vacío. Tiro pasta, si quieres comprar agua. Muni, ¿cómo lo veis? Cruzando, cruzando, super. Voy full derecha, yo. Hay una caja de Muni aquí más. No, en Poli no hay ya. En Poli sí hay, que sí hay Poli. Son las armerías, madre mía. Y aparte no está misma. ¿Qué dices? Mentiras. Yo es que necesito balas, luego empezamos que no tengo balas. Pero que hay una caja de munición marcada. ¿O la has comprado tú? Claro, la he comprado. Claro, claro. Yo la he comprado, la tomé esto con dinero, para dentro. Oye, ¿no venía gente para atrás? Sí. U.A.V. entrando en la zona. ¿Un Gully? Reposicionándome. Y un M.A.V. también por ahí. ¿El Gully muerto? Yo no lo he matado, eh. No, lo he matado yo no parece. La primera afirmación, vale. Han parado nuestra caja. ¿Gente allí? ¿Blanco? No. ¿Uno ha batido? En verdad hay gente, eh. ¿Está en el muro? ¿Por dentro? Yo he batido a uno, sí. ¿El otro? No sé. Ahí en el rojo. Son dos, no ha batido. Es parante verde creo. Es parante verde creo. A-M.A.V. 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 ¿Ey? ¿Me he dejado de voltar? Voy para adelante yo. Queréis ver los míos atrás o qué. ¿En verdad había gente? Si, tengo gente de aquí Joder, y se me hace la La cruzada, tú, del demonio Yo estoy bastante dolete Aguanta Te mata uno Te lo remato No, está la izquierda que la veo Justo dejado de apuntar Me tiro a torres si puedo Que no me cruce, con eso me sirve Ya está Abatido ¿Quién queda? No sé, uno arriba en la casa, imagino Abatido el de la casa No No, no, máscara Su compi arriba en el ungulac ¿Qué robas, Lely? Madenuda fe tenía el Towers esto Ven y... Ahí ya ha regalado una introducción A August 86 Muchísimas gracias Vamos a ir al Lely, vámonos Así, vámonos, vámonos ¿Y esto? Aquí Hola Y nos juntamos Y nos juntamos y... Power, Power Ranger Let's go Vale, ¿dónde hay peña? Verde Verde A ver, teníamos tienda aquí, ¿no? Ahí, ahí Uy, hay mucha gente Aquí Cuidadito Lleva a pillar en el medio, ¿eh? ¿Aquí? Sí Bajaos en esta altura Algunos Me he marcado un largo Ah, me caí Me he batido Está batido Por matar, ¿eh? Está un toque ¿Y el otro? Está batido Me lo ha matado Hay otra ahí dentro, ¿eh? Creo Sí, ¿eh? No, esto Arriba, ¿no? En la... Tiene un noven Recógnos con el Lely Uf, hay que parir, ¿eh? Vamos a pusear eso Uh, bonito Vámonos ¿Dónde? Aquí arriba Aquí, aquí, aquí Ah, está aquí, ¿no? ¿Esto de encima? Yo dejo Lely Me voy a pegar con el de arriba, ¿eh? Oh, derecha, derecha nuestra Uno close Derecha, ¿eh? El tío, el de derecha ¿Hay otro? ¿Esto con el de abajo, yo? ¿Hoy? Misclick ¿Has matado a este? Sí, está en la casa de... Al lado, aquí En punto azul hay uno Compañeros Y abajo nuestro también No, pero hay más gente Sí, el de abajo era el compi De... Muertos estos Pues claro, el de arriba, ¿no? El de azul hay uno El de azul está... No, el de azul no es armado ¿La casa? ¿No? ¿Han batido? No, no Hay uno en el aire ¿Soldado en equipo? En el aire Va para atrás, va para atrás No, va a su caja Va a sus coches ¡Ay, fallaos! ¿Dónde está? Abajo hay gente todavía Izquierda no, ¿eh? Izquierda no Está, está aquí, está aquí Punto azul, punto azul ¿Tanto? Sí, sí, sí Te lo prometo Sí, señor Hostias, tú Tenemos liquidación, ¿eh? Para pillar UAV Han habido tiros abajo ¿Hay un Gulli? Tenemos gente aquí arriba En azul Acaba el paracaídas Solicito reconocimiento Una friasta tenemos, ¿eh? ¡Esparadame! ¡Esparadame! ¡Es el de abajo! ¡Yo estoy con el de arriba, ¿eh? Voy a subir montaña Voy a seguir recto, ¿eh? Sin misión ¡Buenísimo! Estación UAV sin combustible Estación UAV sin combustible Volvemos para reposar Estación de suministros Identifican reposicionándonos Necesito palas de AR Yo tengo caja de money Vea, estoy Yo estoy con otra parte, ¿eh? Otro más ¡Ikeru! ¡Atención! Ataque aéreo de precision ¡Ajante! 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 ¡Solicito reconocimiento! ¡Uuuh! Vale, creo que hay gente aquí abajo Yo y a esos de arriba, yo creo que están jugosos. ¡No! Por los de abajo. ¿No está ese teto? ¿No? Los compañeros están muy lejos, están en la Rull. Hay una arriba en la torre. ¿Tú por aquí no tienes bastante gente? Señor Wink. Sí, hay toda gente por aquí. Una parte muerta. Un coche por ahí abajo. Hay una a la torre, ¿eh? ¿Tenés un juego con este? La soma y se ha muerto. ¿Dónde va? A darse un baño. Al lobby. ¿Querés caja de money? Yo me he tirado antes, yo no. Me han tirado otro yo. En tu casa arriba tienes gente. Tengo aún arriba. Dos abatidos. Dos abatidos. Muertos. Bueno. Tengo gente por aquí. Se ha revivido. Tiro caja de money aquí que necesitas tú. Hostia. Ahí hay uno, es cheto. Parece el Apex este. No veo una mierda. ¿La han petado de esta casa? A ver, esto podría estar de locos, en verdad esto. Lo que no hay. Dos abatidos arriba. Los locos, loco. Los locos. Cortan dos solos. ¿Uno cruzando por allí? Tengo uno. Ah sí, si lo he visto yo. ¿Ha tirado eso? Corta uno. ¿Montaña? Ah, hemos venido de atrás nosotros, estará escondido por aquí. Puede estar escondido por aquí perfectamente, eh, sí. ¿Random ha sido eso? ¿Quieres el bounty y le pillamos o qué? ¿Me puedes mirar la antena, Galgo? La antena me ha matado yo a uno antes. Me ha mirar la antena no, ¿no? Vale, vale, mejor porque... Esto es un ojo. No veo. Pero ¿cómo queda uno, tío? Si el mapa es gigante, ¿tú? Tiene un racimo por ahí. Ataque racimo aliado en marcha. Anda Andara. Anda Andara. Está ahí arriba, tío. ¿Podemos hacer algo especial o no? Yo tengo atordidoras. Yo tengo dos. Yo tengo una, lo que queráis. Sí, pues tirale cosas. ¿Dónde está? No lo veo. No hay idea. El rombo estará, ¿no? Sí, pero no lo veo. No, no lo veo. Trincheto. Ah, ¿no? ¿Habrá girado de izquierda del todo? No sé. Es posible. Yo veo lo que haría. Tirarme hacia abajo. Yo creo que se habrá tirado por aquí. Sí, está ahí. Ha perdido. ¡Ato! Yo no lo he tuneado, ¿eh? Animación. ¿Cómo está? Animación. Ahí estamos. Buenas noches, caballero. Buenas, gente. GG, 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 GG.